En este proceso que se viene dando de participación, tanto institucional como ciudadana, bueno, todo lo que son referidos los actos patrios, normalmente se coordinan entre alguna de las instituciones educativas y el área de educación del municipio. En este caso particular, desde el Consejo de Educación, conformado por todos los directores de los institutos educativos de la Villa, se conformó una comisión del Bicentenario, teniendo en cuenta la importancia que tiene esta celebración, a partir de ahí la participación de las diferentes entidades educativas fue total, o sea, cada una fue realizando algún aporte para que la propuesta y el programa de actividades sea muy completo y desde el municipio también se sumó a todas las agrupaciones gauchas en esta conmemoración y a las escuelas de folclore. Con esto se fue dando realmente una propuesta muy amplia que tiene que ver con las diferentes interpretaciones que se van a hacer en el momento del 9 de julio, digamos, a través de las escuelas y todas las actividades que se vienen desarrollando en esta semana del Bicentenario. Se están exhibiendo películas, dos películas alusivas en la sala del Bicentenario que van a estar abiertas e invitados a las diferentes entidades educativas, una muestra sobre diferentes atuendos y herramientas y enseres de aquella época. Se está haciendo el día miércoles una disertación sobre la moda en estos últimos 200 años que tiene que ver obviamente con la vestimenta que lo están dando los profesores de folclore de nuestra villa. Hay 200 parejas que están aprendiendo algunos y otros refrescando los pasos para bailar una zamba el día 9 de julio. Y la actividad que se va a desarrollar a partir del día 8, 9 y 10 en el predio Capilla Vieja sobre Ruta 5, donde todas las agrupaciones gauchas unidas van a estar desarrollando ahí todas las actividades de destreza, de baile, propuestas artísticas y obviamente lo que tiene que ver con la gastronomía criolla. Nos parece realmente una gran participación, una gran propuesta y como en aquel 9 de julio, bueno, desde esta diversidad de propuestas vamos a un resultado común que es esta construcción colectiva que vamos logrando y que se va reflejando en este acto del 9 de julio.